Muchos fanáticos se han preguntado cuándo esta pareja llegará al altar, y es la propia Irina Baeva quien se ha encargado de bajarle la nube al galán. La actriz de origen ruso llamada Irina Baeva rechazó por completo casarse con Gabriel Soto, asegurando que no tiene ningún interés en contraer matrimonio, al menos en corto plazo, debido a que ella tiene la mira principalmente en cuanto a México, le permite tener la ciudadanía. La también modelo confirmó para el programa Ventaneando, que en estos momentos su principal enfoque es quedarse en México sí o sí, antes que cualquier otra cosa. Irina Baeva asegura que su romance con Gabriel Soto va viento en popa y continúa día con día, y esta es una de las cosas que aprendió gracias al aislamiento. Ojalá que Gabriel Soto no se entere de esta noticia porque tal vez se le rompe su corazoncito de pollo. Irina Baeva señaló que todavía no hay planes de boda, debido a que este 2020 le enseñó a que se debe vivir solamente el presente. En esta entrevista la propia Irina Baeva mencionó, La verdad es que el 2020 una de las cosas que nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada, aquí el objetivo de nosotros es más que nada seguir creciendo como pareja. Nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos, y pues vamos a ver qué nos prepara el destino. Con este bateo sutil que casi casi parece un home run, Irina Baeva cierra por completo el tema de casarse con Gabriel Soto, pero en otros temas habló con muchísimo entusiasmo de la posibilidad de obtener su ciudadanía mexicana. Estos meses han sido sumamente difíciles para Irina Baeva en esa cuestión, ya que muchos lugares de gobierno están cerrados. En esta entrevista con sus propias palabras la actriz mencionó, Para mí México es ya ni siquiera mi segunda casa, porque es mi primera, es donde paso más tiempo. Me encanta el país, me encanta su gente, siempre digo la gente, el clima y su comida son mi top 3. Nos adopta a todos como sus hijos, yo sería la más feliz de ser mexicana, ya soy de corazón, ahora sería en papel. A unos cuantos días de ya finalizar por fin con este año 2020, Irina también le quiso mandar un mensaje a todas las personas, deseándoles a todos y cada uno una feliz navidad, año nuevo, y más que nada muchísima salud. Recientemente tanto Irina Baeva como Gabriel Soto se vieron envueltos en una enorme polémica, Esto después de que ambos asistieron a una boda, con una gran cantidad de invitados, justo en el auge, del aislamiento debido al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Con sus propias palabras la actriz aseguró, como dice Gabriel, Ya no es hora de ver quién sí se anda cuidando y quién no, creo que es la responsabilidad de cada uno. Ya somos gente adulta, sabemos perfectamente, cómo se tiene que llevar un evento de tal magnitud. Tal vez después de haber asistido a esta celebración, a Irina Baeva se le quitaron las ganas de casarse. Tal vez vio que de plano es un compromiso para toda la vida, al menos hasta que el divorcio lo separe. Que tal vez dijo, pues mejor no. Me esperaré a que todo este aislamiento y las medidas de seguridad se acaben. Tal vez para que pueda lucir su vestidazo sin un cubrebocas. Pero bueno, es totalmente entendible por qué Irina Baeva quiere volverse mexicana. La verdad es que somos increíbles. Y tal cual lo dijo, México le da la bienvenida a todos. Pero es en este momento que yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Irina Baeva no se quiere casar por ahora con Gabriel Soto? ¿Qué crees que opine Gabriel acerca de esta noticia? ¿Crees que en algún momento la pareja pueda llegar a considerar llegar hacia el altar? ¿O seguirán viviendo como se dice tal cual en Unión Libre? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.